Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Massi, soy Minecraft Estamos aquí en el episodio número 6 de su rival Aplatanado Reloaded y tengo Una flecha en el tobillo, o sea, ahora no puedo correr Tío, mira Antes eras un aventurero pero ahora tienes una flecha En la rodilla Ahora me siento un poco Un poco de la guerra, ¿cómo se llaman esto? Los que están en plan Un herido de guerra Mira el otro Agüita rica No, no me No, no, cuidado ¿Quieres dormir? Sí o no Sí Se ha echado a dormir en el suelo Se ha echado a dormir Somos unos sin techo de la vida ¿Qué dices? Es un sueño Tú no te estás moviendo No, 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 no Ay, los comanditos Oh, esa esquivada de flecha Oh, compadre No, no Oh, ahí está Madre mía Soy Iker Casillas Qué maravilla Toma pastilla Ajá Toma arriba No, no, no Corre Cómete Pollo Pollo No, que no Que ya pasó Ya pasó Tranquilo Bueno, nos encontramos aquí en el episodio número 6 de Subida al Platanado Reload Me encuentro aquí con mis dos compañeros Estoy escuchando a un arquero Vale, eres tú, Cornel Con Manu y con Cornelius Blackies Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en estas nuevas semanitas de Subida? ¿Tú sentado? ¿Y tú, Cornel? Yo también Fíjate que estoy ahora sentado Sí, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Sí, no Todo el mundo está sentado, compañeros Por cierto, el casco se me ha rompido Cosas de la vida A ver, voy a tirar este casco aquí en el agua Y bueno, para quien no sepa, el último episodio fue en el canal de Cornelius Para quien no haya visto el episodio, lo dejaré abajo en la descripción Porque ya sé que a la primera vez que Cornel suba un episodio de Subida A lo mejor la gente no estaba enterada Aunque lo dijimos un montón de veces durante todos los episodios Pero bueno, igualmente lo tenéis abajo Estuvimos haciendo el tema de la casa Y hoy continuaremos también con el tema de la casa Manu irá a la mina Y yo también haré un poco de apoyo a Cornelius Pollo, pollo Y vamos a ir avanzando un poco con lo que sería la serie Vale, a ver Cornelius, ¿va a subir ya a la casa? Hombre, yo lo tengo todo preparado Que si va a subir ya a la casa Si vamos a seguir todos troncos y tal Claro, tú ten en cuenta que hay que hacerlo Primero plantas el árbol Haces que crezca y ya después los vas uniendo Entonces hay que estar plantando árboles Es verdad, es verdad Que Cornelius me dijo antes de empezar el episodio Yo quiero empezar a hacer la casa para allá Con lo cual tenemos que empezar a plantar árboles por ahí ¿No, Cornelius? Estás ahí preparando el terreno Claro, tú ten en cuenta que hay que Bueno, aplanar Más o menos despejar un poquito Porque todo esto está lleno de mierda realmente Esto es caca Con robles y un montón de hojas Y mierda Sí, Cornelius es muy gráfico O sea, todo esto es caca Todo esto es caca Caca de vaca Vale, voy a hacerme entonces un hacha, Cornelius Y te ayudo Lo bueno es que tengo aquí huesos Y también hay sapling de estos árboles de jungla Con lo cual podemos crecer un árbol ¿Tú crees que con 12 de polvo de hueso da? Ah, no, si me ha quemado el hueso Dios, hemos pillado un huevo, ¿sabes? Bueno, a todos ¿Has pillado un huevo, compañero? Sí ¿Con la cremallera? Sí, sí, madre mía O sea, ya soy más y el mono huevo, tío El mono huevo Ahora siempre corren en círculo ¿Te imaginas? Bueno, a ver, lo que voy a comentar Menos mal que desconecto en estos momentos Menos mal que mi cerebro dice Done, plox Y desconecto Y entonces Manu es feliz picando piedra en la mina ¿No, Manu? Vale, sí, sí, sí Fabuloso Antes de empezar a hablar del tema de hoy O de los temas de hoy Que tenemos aquí apuntados En un blog de notas Como siempre Muchísimas gracias a todo el mundo por comentar La verdad que lo estáis petando Aunque a veces hay comentarios sin sentido Pero bueno Los omitimos porque decimos Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos dijeron una curiosidad Del anterior episodio Y es que estábamos medio rayados Porque ya sabéis que nos spawnearon Dos caballos esqueléticos Uno aquí Y otro en otro árbol que está más allá Y desaparecieron O sea, no sabíamos por qué habían desaparecido Y hubo una persona que dijo en los comentarios Que en la 1.9 El caballo esquelético Despauneaba Si no te acercabas Para que salieran los jinetes Estos que son los arqueros malotes ¿Vale? Entonces si no los spawneaba Pues tarde o temprano El caballo desaparecía Entonces claro Como los dejamos ahí Y no fuimos a verlos Pues desaparecieron Por ejemplo Los otros caballos que encontramos Al principio de la serie Seguirán ahí en el agua Para siempre Porque ya vimos a los jinetes Y ya los matamos Entonces pues algo Que no sabíamos Así que muchísimas gracias Ya sabéis Cualquier sugerencia Pues hagáis los comentarios Que para algo los leemos Así que chicos Estáis preparados para Los comentarios seleccionados Para el día de hoy Yo que soy tan listo ¿Vale? De que tengo los comentarios Apuntados en un blog de notas Y los tenía minimizados Y digo claro Cuando voy a leerlo Y mi blog de notas ¿Dónde está? Bueno lo tengo aquí al lado El primer comentario Es de Diego Gartry Que dice Dice la leyenda Dice la leyenda Que si matas a Masi Con botín 3 Te dropea su gracia Chan, chan, chan Es gracioso Pero ese fue el comentario Con más likes ¿En serio? Tenía 250 likes El comentario ese ¿Vale? Porque la gente Está malita Porque la gente Quiere encotear la gracia de Masi Y sea como fuese Eso es verdad Tío Yo contrataba a Indiana Jones Para que la buscara Estaba pensando lo mismo Digo Es como el arca perdida ¿En serio? Corna Estaba pensando lo mismo Que Masi Eso ya es preocupante Claro que es preocupante Ya tiene que salir del té Si no entrar por lo menos En 6 o 7 días ¿Qué le ha pasado a este ahora? Lol Que estaba aquí tranquilo Talando madera Y me ha hecho Pero no me ha quitado vida O sea estaba de espaldas Y no me ha quitado absolutamente nada Bueno da igual Lo gracioso de todo esto Es que en los comentarios La gente contestaba A ese mismo diciendo Es imposible Porque Masi no tiene gracia Jojo Jojo Mami Alto bullying hacia mí Más uno a ese ¿Eh? Corna Hombre Más uno Más dos Más diez Más veinte Más todos A ver Yo no te digo que mis chistes Sean malos Pero bueno Algún día tendré gracia ¿No? O sea de hecho La gente se rió con el chiste En el anterior episodio De cuando estábamos hablando De la tribu aquella ¿Te acuerdas? La tribu que te tiró a flecha No más Si de esas cosas solo te acuerdas tú Porque como solo te sale un chiste gracioso Cada 20 años Pues siempre lo estás recordando Te voy a decir la verdad Para mí todos son graciosos Otra cosa es que para ti no se dan Para mí no Para el resto del mundo Ah bueno Para el resto del mundo Yo es que soy Un youtuber incomprendido Me voy a poner así en el Twitter Igual que Chico Corriente Pues Chico Corriente Y youtuber incomprendido Déjate de llorar Parguela Bueno el siguiente comentario Vale Es el primer tema Mandado por el señor CripGamer8 Que dice Like Si quieren que hable de sus primeros amores O sea Quieren que hablemos de nuestros primeros amores Yo no te nié ¿Tú no has tenido de eso? ¿Conan? ¿Tú has tenido primeros amores? Yo sí Ah pues cuéntanos la historia La tarta de arándano que tal con Te hago la La conocí en un bar En camino La conocí en Tassi ¿no? En camino al club La conocí en un bar Era un sábado por la noche Nos miramos Pues fue Amor a primera vista Y entonces me pedí el plato de albóndigas En serio Si sabes que es lo peor Que es que estábamos así diciendo Voy a contar esto Voy a contar esto Y digo no No lo cuento yo Albóndigas Tu primer amor ha sido un plato de albóndigas De verdad Bueno en realidad no fueron albóndigas Fueron croquetas Vale 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 Pero espérate No no Entra más en la historia ¿Croquetas de qué? ¿De pollo? ¿De jamón? De puchero De puchero Ahora fuera de coña Yo odio a Cornard por una cosa ¿Vale? Tenemos los dos La misma obsesión por las croquetas La diferencia es que este cabrón Está siempre haciéndose croquetas Y a veces hace croquetas Me tiene que decir Que se ha hecho croquetas ¿Sabes? Y a mí me suda Vale que hayas hecho croquetas ¿A qué es Cornard? ¿A quién era? Había una serie tío Es que no me acuerdo cuál era exactamente Y una tía Era como lo de La que se avecina O una de esas No sé cuál de las dos exactamente Y había una tipa tío Que siempre estaba haciendo croquetas Y siempre era Ah, la Goya Doña Croqueta Doña Croqueta Bueno, puede ser Pues así voy a ser Yo soy Don Croqueta De hecho, anoche Me parece que fue cuando hiciste croquetas Que fue en plan ¿De Cornard qué cenaste? Croquetas Yo me cago en la... Estaba acelando en el directo Cada vez que te ponías tu habla Me comía una Y pensaba en Manu Y se comía la croqueta con gustosidad Y yo pensando Que ahora voy a comer sopa ¿Sabes? Y es en plan de Me cago en Pues ahora me quiero hacer croqueta Me he tomado una sopita Más a gusto que un arbusto Escúchame Sopa de croquetas Todavía dejo el episodio a medio Dejo tirado y me voy a comprar croquetas Toma por cubo Ya sabéis Hater de Manu Si queréis despistarle en un PvP Decidle que tenéis croquetas En plan Manu No es por nada Pero tengo croquetas Dos puntos V Sí Tío Os voy a decir una cosa Ahora que has dicho lo de dos puntos V ¿Qué has comido a eso? La cara esa Que la pone ahora en todos lados No sé qué significa Y tampoco me importa La cara del dos puntos V Tío Es como en plan Es broma Es la cara del Pac-Man Eso es lo que me han dicho Es como la cara del Pac-Man En plan Es una broma No te rayes Es algo así Por lo menos lo que tengo entendido Conan ¿Dónde plantamos el árbol? Ya te lo he despejado aquí ¿Por aquí? Yo voy a plantar un pino Si no te importa A ver, a ver Ilústrenos Ilústrenos Conan Te estoy viendo Planta un pino Por favor Planta un pino aquí en directo Vale Ahí va Pero ¿Tienes papel o no? No No tengo papel Yo he dejado mucho papel en el cofre ¿Cogerlo? Vale, vale Ahí Conan puede plantar su pino tranquilo Plantando un pino En su vida la han plantado Ostras, espérate Ahí ¿Tú crees que sale el árbol, Conan? Estamos muy pegados, eh ¿Lo crees? No, sí, sale Yo tengo polo de huesos Creo que lo tengo yo todo encima Es posible que lo tengas todo Pues dale Ah, no, mira Aquí hay más huesos Creo que no sale, eh Creo que está muy pegado Creo yo, eh Le he dado ya Un huevo No, Conan No sale, eh He gastado un montón, eh No, está demasiado pegado A ver Escucharme Tiene que estar a más de dos bloques de distancia En todas las direcciones de cualquier cosa Sí No, no, no Es que estaba Es Aquí Es que por flojo Por flojo lo quería Por no quitar dos bloques de De dirt Lo he puesto Por lo Ahí delante Vale, espérate que tengo dirt Espérate Ahí Ya está, ya está, ya está Sí, pero ¿Qué hay que quitarle esto? ¿Quito el árbol este también, Conan? Ah, ¿Cuál? Este de aquí al lado Ah, sí Para que no moleste Sí, sí, quítalo por si acaso Vale Y ahora damos candela Y reformas en la jungla Bueno, a ver Si quieren que hables de sus primeras amores Pues yo El primer amor que recuerdo Fue en el colegio Y yo me acuerdo que estaba enamorado de una niña Y le escribía hasta cartas de amor y todo Qué bonito Madre, qué bonito Sí, y yo era tan moña Que lo que hacía era en plan Le escribía la carta Le escribía la carta y le ponía perfume En plan, ahí, colonia, ¿sabes? A la carta, para que oliera bien La colonia de tu padre Poniéndole brume a la carta No, poniéndole nenuco, tío La colonia del padre Que seguramente No, no, no Colonia esa típica de nenuco Creo yo que era esa ¿En serio, nenuco, tío? A una carta de amor le ponías nenuco Colonia de bebés, de verdad Claro, tío Hombre, es que me haces un bebito Claro, soy un bebito, arre Madre mía Dame polvo de hueso, please Vale, toma ¿Tienes? Espérate, que quiero hacer una canción Mi primer amor Yo qué sé Tuve tantos primeros amores Bueno, en verdad Lo que tiene que ser primero Tiene que ser uno, ¿no? O sea Ya, eso lo dices tú Pero cuando no te acuerdas De cuál fue tu primer amor Cada vez que pienso en uno Pues me acuerdo de otro tipo diferente Estoy, ¿no? Espérate, hay que quitar esto Madre mía Manu y sus aventuras amorosas Seguro que fue bonito Seguro Fue bonito mientras duró, ¿no? Nunca me han durado mucho ninguna Así que seguro que fue bonito Lo poco que duró Yo solo quería que estaba en la canción La culpa siempre te ellas, ¿eh? Obviamente ¿Verdad, Canu? Obviamente Seguramente no fue el amor perfecto Porque no te dio croquetas Exacto No sabía ser croquetas Oye, no En serio Si queréis conquistar mi corazón Ya sabéis Cuando vayamos a una quedada O lo que sea Un platito No, a ver Ahí si la gente va a llevar croquetas Te voy a dar yo un flamenquín Bueno ¿Qué? No sabes lo que es un flamenquín Es que, tío Es que es la hora de comer Me estoy poniendo malo, tío Y yo No hables más Que también es la hora de comer Y en serio Sí, cambio de tema Cambio de tema Cambio de tema Nos marcamos un Masi aquí En directo Ya no me acordaba de eso, tío Por la cara Cuando Masi no le interesa Cambio de tema Voy a dormir, chico Dale al sí Decir sí Quiero Ah, nuestro primer amor Mi primer amor fue la cama Te imaginas Una triste historia Ostras, que casi me caigo, tío Corne, es muy mal Aquí hay un hueco, tío Cambio de tema Y no crees tú que Ah, bueno, sí Hay dos huecos ahí De las hojas Pero no crees tú Que el hueco a lo mejor Era para bajar Hombre Si quieres bajar Y partirte las piernas No sé qué hagas Waterdrop Pues sí Pero bueno Si quieres bajar bien Pues eso A ver ¿Qué es una serie de survival Abletonado Sin un poco de riesgo? Exacto, compañero Hablamos de riesgo Hablamos de riesgo Cuando en el tabulador Hemos jornal Cuatro muertes Restos canarias Dos, Masi Uno Uy, uy, uy Aquí hay algo que está yendo mal Aquí hay algo que no me cuadra Pocas muertes lleva Sí, sí Soy Masi El seguro No No Pa' que digo nada Mama No No Cucu Corre Corre Madre mía No Me ha matado con las flechas Eso no vale What the fuck Bueno Llevamos cuatro, dos, dos Que decías Masi Perdona que no te había escuchado bien Yo solo digo Que hay un comentario Que dice Manu Yo te recomiendo No ir tan rápido Vas muy cheto Y ya quieres ir al Nether Apenas empezó la serie Y de aquí a 15 episodios Ya tendrá todo acabado Deja el modo UHC Please Es que hay que ir rápido ¿No, Manu? Hay que ir rápido Porque viene el PvP Ya, tío Es que se acaba el tiempo, tío Ya vamos al PvP Sí, sí Ahora empiezan a encogerse los bordes No, con nada Para eso todavía falta, coño Solo viene el PvP Te estás columpiando Tiene que tener una hora de minería Por delante, compañero He perdido mis botas ¿Dónde están mis botas? Tío, a lo mejor están por aquí Pero no las veo, tío Atención Buscar unas botas Total Estoy trayendo materiales Para eso, ¿eh? Ah, vale Guay Me crafté unas botas entonces Con tu permiso Bueno, en verdad Podría empezar a craftear algo Y a encantar, ¿sabes? Porque es que Yo voy sin encantar también, ¿sabes? Manu va todo chetado Y a con nadie a mí nos suda la vida Encantando cosas Somos unos tíos hardcore de la vida Bueno, Manu ¿Qué opinas sobre el modo UHC? Del subir al platanado Comenta, comenta ¿Crees que vamos modo UHC? A ver Eh... Yo Vale, sí A ver Yo me estoy preocupando quizás Por cosas que no debería de preocuparme En plan de niveles En catamiento y tal Pero ¿Sabéis qué pasa? Que como yo soy el de la mina Soy el que se ha encargado En esta serie un poquito de la mina Y estoy todo el rato Cogiendo niveles Y ya me van a salir por el orto Pues antes de acumular Un montón de niveles ahí Lo que hago es aprovecharlos, tío Y ir encantándome cosas, ¿sabes? Es que en verdad ya sale solo Ya, ¿sabes? Más así Te comento mi equipo, ¿vale? Mírame A ver En portería, casilla No, es este tipo Mira De hecho, mira, mira Toma, toma Toma, anda A ver, espérate ¿Qué me quieres enseñar? Ahora lo quiero de vuelta todo, ¿eh? Mira Venga En la portería Botas de diamante Protección 2 No me has pasado los pantalones Es que lleva protección 1 Bueno En los pantalones Protección 1 de hierro Peta de diamante Protección 2 Casco de diamante Protección 2 Pico de delante Física 2 Y repilado ¡Hadre mía! Él se los hace los coros Y arco de poder 3 Ya está Eso es todo ¡Es mi espada! ¿Qué espada? Yo no conozco ninguna espada No, no, no No sé No sé de qué me hablas Mira Dame la espada Yo solo tengo un escudo Fíjate, mira Dame la espada Y el marcador Sube a 3 No, 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 no ¡Brona, broma, broma, broma! Dame la espada Por favor Por favor ¡Dame la espada! ¡Aaah! 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 Ali, ya tengo mi espada Bueno, Dios La culpa es tuya Que no vas a quedar la espada A ver ¿Dónde están mis cosas? A ver, están aquí ¡Bien! Mis cositas ¿De quién es la culpa, Cornel? La culpa de Masi Estaba bastante claro Que iba a pasar eso Yo solo te diría una cosa, Manu Tenía croquetas Pero no para ti ¡Oh! Tengo dos estais y medio de flechas Yo me pensaría muy bien lo que dice Me desconecto Hago un necidad y ya está No, no ha pasado nada Hace todo el mundo con la de Lexi Tío, para salvarse ¡No! Ahora me ha desaparecido el casco ¿Pero qué pasa aquí? Hay citanos o algo Mira si no has pillado tú el casco, tío No, no, qué va ¿No has pillado el casco? Se te habrá roto Tenías poca durabilidad No, no, no El casco era nuevo, tío Tiene que estar por aquí ¡Mi casco! ¿Dónde está? Bueno, da igual Bueno, el siguiente comentario es de Julián Bazzano Dice Ya puse este comentario Pero Maxi, te estás haciendo hoy algo en el episodio Solo... Sí, he estado yendo a Conor a plantar árboles Conor, ¿necesitas otro árbol más? Yo lo veo dando vueltas Estás ya apacado aquí para allá Claro, pues lo que estás leyendo Conor, planta otro árbol más aquí delante Que tengo más polvo de hueso Planta un pino ¿Qué es lo que te gusta a ti? Pero, ¿lo planto o no lo planto? Que tú eres el coordinador Sí, pero a ver ¿Dónde lo quieres plantar? A ver, mírame Mira al tope donde estábamos antes Tú me dices por dónde ¿Por aquí? No, no, no Hay que plantarlo ¿Para dónde? Huh Este puede tirar agua ¿A dónde va? Mira El water drop del pussy Toma y se revienta la pierna Hay que tirar Hay que plantarlo Sí, sí Cambia de tema Cambia de tema No lo he visto Pero me estoy descobriendo Ha hecho una cascada Ha bajado El planto pussy Y se ha reventado las piernas Joder ¿Hay que plantarlo ahí? Ah, aquí creo yo, sí Vale, vale ¿Tienes una pala? No, no Yo juraría que tenía una pala Pero la perdí creo Pero tú ¿Tú con quién te piensas Que estás tratando? Vale, vale Perfecto, perfecto Cornelius Pica ahí Que no tengo pico tampoco Hay que picar Ponlo aquí Plántalo aquí Vale Voy a cantar Voy a cantar la canción Y vas a decir La canción de cómo Se planta un árbol Mira Haz de esto, Cornelius A ella le gusta El polvo de hueso Dale el polvo de hueso Se gastó el polvo de hueso También te podías haber esperado Que terminara de quitar Los bloques de alrededor Y así sale el árbol Acabo de dejar yo Más polvo de hueso arriba Creo ¡Más bien! Espérate Madre mía La canción de Masi Relo A ver, ¿dónde estás? No, no, es broma Es broma, es broma Si era broma Era broma No, no, no No hay más polvo de hueso No hay polvo de hueso Por ningún lado No, no, no Con a... Ah, mía Aquí sí ¡Ay! Aquí hay hueso Vale Voy a cantar la canción Del polvo de hueso, Cornelius Lo siento Voy para allá Ya tú crees que Es el árbol Me quito el sonido Venga Dale Venga A ella le gusta El polvo de hueso ¡Menuda caca de árbol! ¡Menuda caca de árbol! ¿Qué es esto? Por tu mierda de canción Mira que menuda caca de árbol, tío What the fuck Eso es lo que pasa cuando Masi canta Tu canción es como el abono malo, tío Es que exactamente Soy el hacendado de los pármoles Mira cómo se ríe No vale ni fa mierda Tú, calla ¿Quieres un poco de pipí? ¿Quieres un poco de pipí? Yo sí ¿Quién quiere pipí? Con la práctica pipí ¡No! Vas a morir Vas a morir Masi 1 Corner 0 ¿Dónde está Corner? El tío está aquí arriba seguro Vamos a ir Con el gracioso Míralo, míralo Hola Corner Era broma, eh Toma, mira Aquí están tus cosas Tírate aquí delante No, pero me las quite, gitano Toma, toma Toma la pala Digo que ahí en el árbol Tienes tierra Bueno, la cojo yo Que me ha dado Es tierra Vale, perfecto Tranquilo, Corner Era una broma, aquí te, ¿vale? No te rayes, tete Venga, tío Además, si se le va la olla Unos niveles Que yo lo flipo, eh Es que me ha provocado Me ha dicho que soy... Ahí se escucha a Corner Por el otro lado Uf, ha huyado Aquí arriba está tu pecho de la Corner Masi, cállate que te reviento Masi, uf Toma, Corner Un regalito De mí para ti Toma Mira, ahí tienes Oh, oh, oh Ahí tienes todo Tete, mira Esto, escudo Y yo creo que todo Está aquí delante Creo que ahora mismo Se ha caído un poco la boca, ¿sabes? No, no, no Ahora mismo la carita cabreada Del Guasa, ¿sabes? Esa es la que está En plan Eso, eso que era ¿El ruido de la cara cabreada? ¿O de la cara con diarrea? Del gorila en celo Puede ser que si estás cabreado Porque tengo diarrea, ¿no? O sea Puede ser las dos cosas a la vez Bueno, yo voy a ponerme Todas las de este árbol, tío Porque es que ya No queda otra, ¿no? Con nada O sea, este árbol no sigue para nada Por favor, haz algo útil Hombre, a ver Yo estaba haciendo cosas útiles En todo el episodio No digas que no, ¿eh? Sí, dando vueltas No Yo he aplanado un montón de cosas Y luego he plantado el árbol Y luego Le he dado ahí Polvo de hueso A todos He tardado un poco en pillarlos, ¿eh? Veo mucha hostilidad en esta serie Sí, sí Cuánta hostilidad, sí, a mí Ahí va ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ya está, ya está Ya está Más y la llorona No es en general Es hacia él Venga, hasta luego Bueno, por cierto Aprovecho este momento, ¿vale? De alegría y felicidad General en la serie Para decir que en los comentarios Por favor Dejarnos temas Para hablar en el siguiente episodio Que será mañana En el canal de Manu A cambio de tema, ¿no? Porque es que luego Están los comentarios de chistes y tal Pero es que no Queremos temas para hablar, ¿sabes? Que vosotros O sea, vosotros digáis algo Y nosotros decimos vuestro nombre Y si tenemos algo De lo que hablar en todo el episodio Me voy a hacer un caso Ya que de nuevo Seguimos esperando Que hables de tu primer amor Que era uno de los temas Del vídeo de hoy Bueno, yo lo estaba diciendo Que yo lo único que me acuerdo Es que era En clase Que había una niña Que me gustaba mucho Cuando estaba en el colegio Tendría nueve, diez años Y le mandaba cartas Y tal Y en plan Eso le echaba colonia A la carta y tal Pero fue un amor No correspondido De hecho Mientras yo le mandaba La carta a esa niña Otra niña me mandaba Una carta a mí Y era en plan Contigo no quiero nada Yo quiero a ella ¿Hasta qué base llegaste? ¿Masi? ¿Hasta qué base llegué? Hombre Bueno, si no quería nada contigo No habrás llegado a ninguna base ¿No? Si no le dejaron entrar en el estadio No quedaban entradas para Para el partido de ese día No, es que mi madre Hizo croquetas Eso fue lo que pasó Oye, tío No me hable de croquetas ¿Me caguen? Tío, panealo del TS Loco Que tengo un hambre Pero, tío, ¿por qué? Porque tengo mucha hambre Y háblate croquetas Ahora voy a hacerme un palitro Que yo voy a hacerme también una cizadilla Tío, a ver, las croquetas En verdad A mí para comida, tío O sea, dime lo que quieras Que me gusta, ¿sabes? Cállate, tío Dormid Uf, con el hambre que hay más Sí, tío O sea, joder A esta hora no volvemos a grabar más, ¿eh, Cornel? No, no Que... Bueno, para quien no lo sepa Estamos grabando esto por la mañana Porque hoy no vamos a poder ver Mediodía ya, chaval Sí, bueno Por la mañana, mediodía Porque luego No vamos a coincidir los tres Entonces, es la primera vez Que estamos grabando esta serie Temprano Por así decirlo Porque siempre logramos Después de comer Entonces, pues Es un poco inusual Pero, oye En verdad me mola Porque así aprovechamos un poco más el día, ¿sabes? Porque parece que estamos aquí en plan Sin hacer nada O sobando todo el día Y aquí, pues, no sé Me siento más realizado como persona Compañeros Esto hay que repetirlo, ¿eh? Esto me recuerda A los típicos estados de Messenger O No sé quién Hay que repetirlo Y el pulgar para arriba O Gran noche con los chicos Vamos a Masi, tío Porque se montan unas películas Sí, sí, sí Pero qué Gran noche con los chicos Pero qué me estás contando Bueno Para terminar este episodio Vamos a hacer algo ¿Corner? Cambio de tema Cambio de tema ¿Corner? ¿Qué te pasó? A ella le gusta el polvo de hueso Ahora sí Toma árbol que ha crecido Ahora sí, ¿eh, Cornel? Ahora A esta sí que le gusta el polvo de hueso Bueno, me lo das un poquito más pequeño Que lo normal Mira, le toca el cuero Me estás persiguiendo Atrás, hijo de satán No No, mira, mira Hostia, esa frase era de Cornel No Pinche pendejo Toma, Oceana Yo estaba apicelado No 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 Lagazo Que lagazo Loco Vamos ahora La chetata Ya está Ahora como Cornel Y solo invencible ¿Quieres pelea, Cornel? Do you want pelea? ¿Quieres salseo? ¿Quieres bardo? Arre Pues nada, platanitas Así que este episodio número 6 Te subió a Platanado Reloaded Hoy se nos ha ido un poquito La hoya sobre todo Pero bueno Si no fuera yo así Pues no molaría Así que bueno Recuerdo que mañana miércoles Que tenéis el episodio número 7 En el canal del señor Manuel Tenéis el canal Tanto de Manu Como de Resto Canaria ¿De Resto Canaria? Tanto de Resto Canaria Como de Cornel Abajo en la descripción También recuerdo que tenéis enlace A la tienda De Juegos de Gatoja Juegos baratísimos Jodimos Y 3% de descuento Y nos vemos En el siguiente episodio Likecito y comentarios Para el siguiente Hasta otra mañana Adiós Gracias Manu Y Resto Canarias Por aparecer Madre mía Que rete Cazón